Y aquí tenemos dispuesta a actuar a la española Lourdes Osuna, la benjamina del equipo español, ahí la tienen ustedes. Vean, vean ustedes esta concentración, la forma de respirar, la responsabilidad de esta jovencísima gimnasta, pero que tiene un gran porvenir, Goyita. Sí, Lourdes, lo único que le pasa de falta todavía es un poco de potencia de piernas y ponerse un poco más en estas competiciones a tono, porque todavía para ellos tienen un poco grande, sobre todo con las mejores del mundo. Pero hasta ahora su actuación ha sido muy buena, desde luego esperemos que sea la próxima gimnasta cuando las cuatro mayores se retiren, que represente a España y que pueda estar ahí en los primeros puestos. ¿Qué edad tiene? 15 años, acaba de cumplir. Toda la vida por delante. Para ser la gran campaña, tiene una gran explosión corporal, y prestemos atención a Lourdes Osuna. Luli, del mundo de la curación. Bueno, señor Lourdes, voy a aprovechar, puesto que tenemos aquí a Goyita, y aprovechando incluso que, abusando de la española Lourdes de Luli, hay dos dificultades comunes a todos los aparatos que quizá convendría resaltar a los telespectadores, pues con ese interés de que vayan entendiendo un poquito más, hacerla más asequible el entendimiento de la gimnasia, como son esos lanzamientos en un salto y recogida en otro, que deben hacer en todos los aparatos. Todos los aparatos. Luli está nerviosos. Luli está nerviosa. Estamos, señores, asistiendo a un torneo, donde están... Decíamos que las gimnastas que están actuando son de categoría de élite mundial, y entonces, pues, están nerviosos. Lógicamente, toda la gimnasta, no solo las españolas, sino las demás, también. Doina está y Culescu, no es 65, en su ejercicio con cinta. Y vemos ahora la repetición de Luli. Y a pesar de los fallos...